¿Qué es lo peor que existe en este juego? El delay. Esa es la respuesta. El delay. Y en este video les voy a enseñar cómo mejorar un poquito el delay que experimentamos cuando jugamos este maravilloso juego. ¡Hey! Quiero hacer todo lo que veo en los tutoriales, pero no tengo los jugadores adecuados. ¡No te preocupes! En U7Buy puedes comprar monedas y comprar a quien quieras. Si usas el código GORI, obtienes un 6% de descuento adicional gracias a U7Buy por ser el mejor y más rápido a la hora de comprar monedas. ¡Marcelos! Bueno, ¿qué más? Bueno, hay unos settings, o bueno, hay unas cosas que uno puede hacer en configuración para mejorar la velocidad del juego. O bueno, más bien la velocidad de los controles del juego, ¿no? La conexión que hay entre control y juego para que todo sea un poquito más rápido. Ahora, esto no lo estoy haciendo... O sea, yo ya hacía alguna de estas cosas, pero vi un video donde me mostró otras cositas que uno puede mejorar y donde los explica un poquito más científicamente, y es este. Voy a dejar el link en la descripción. Es un video en inglés, ¿no? Y este man se dedica a... El canal de él es más que todo de cómo mejorar la conectividad entre control y juego para que no haya tanto delay, que no tiene que ver mucho con... O sea, obviamente sabemos que la conexión es algo que, pues, si tienes un mal internet, pues el juego te va a ir mal. Pero si tienes mal internet y encima no has configurado bien el control, te puede ir peor, ¿no? Entonces, él hace muchos tests. Vean, voy a arrandar esto. Pueden ver que aquí antes tenía 50%, después tiene 15% de delay, ¿no? 15%, son detallitos que él va haciendo, ¿ok? Entonces, yo estoy en PS5. Creo que el hombre también está en PS5. No creo que hable de Xbox, pero, pues, no me acuerdo si él... No, él solamente habla de PS5. Entonces, perdón para los de Xbox, pero yo creo que también les puede funcionar en ciertas cosas, ¿ok? Pues, entrando ya aquí al final del video, como les digo, les puedo dejar todo el video, link que hago en la descripción. Pero entrando ya aquí a lo que nos importa, que es lo que más queremos ver, él tiene dos tipos de controles. La mayoría de nosotros tenemos es este, que es este de este lado. Es el DualShock, que la mayoría es el control que viene con el juego. Él tiene uno que se llama el Dual Edge, que él recomienda más. Este nunca lo he ensayado, pero tiene otras cosas que puede mejorar para el delay. Ahora, entremos a esto. Lo primero que queremos hacer, lo primero... O bueno, hagamos esto de... Esto es lo último que queremos hacer, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar a... Y aquí pueden tomarle un pantallazo a esto, por si acaso simplemente quieren hacer eso, pero les voy a explicar uno por uno para que entiendan. Entonces, listo. Vamos a entrar a configuración. Esto es por fuera del juego. Vamos a entrar a settings o configuración. Depende de cómo lo tengan ustedes en inglés o en español. Pero a la tuerquita, pues, ¿no? Y de ahí vamos a bajar a donde dice Screen and Video o Pantalla y Video, ¿no? Entre accesorios y sonido. Vamos a entrar ahí. Ahora, aquí, si ustedes tienen un televisor que la resolución es 2160p, él dice que esto es lo mejor, ¿ok? Esto es... Lo deben tener en la mejor resolución, que esto viene siendo 4K. Yo en mi monitor no tengo una resolución de 4K, pero que esto le reduce el delay bastante. Bajamos acá. VRR, vamos a apagarlo, ¿ok? Es otro setting que él dice que uno tiene que apagar. Vamos a apagar este de HDR. También lo vamos a tener apagado. Porque dice que esto reduce el delay por 20... Cada uno por 20 milisegundos, ¿ok? Que es bastante. Que es bastante en un juego como FIFA. Vamos a reducirlo ambos. Perdón, apagarlo ambos, ¿ok? Off en HDR. Off en VRR. Y como bonus, la resolución en 4K, si lo tienen. Si no, la resolución más alta que puedan. ¿Ok? La mía es 1080. De aquí nos vamos a ir para accesorios y vamos a entrar al control. Ahora, por lo general no le dicen que lo mejor es conexión con cable, ¿verdad? Que para jugar F-65 lo mejor es conectar el control directamente al cable. Y este era el caso en PS4. Es más, yo hice un video de esto. Pero, en PS5 dice que con estos controles de DualShock lo mejor es Bluetooth, ¿ok? Más que cable. Pero, hay un problemita aquí. Hay un solo problemita aquí, ¿ok? Y ya les voy a explicar exactamente. Si ustedes quieren tener un mejor, una mejor conexión de control a consola, según los estudios que hizo el maníbal, les voy a volver a mostrar aquí la pantalla. Vean que aquí él dice, Bluetooth es hasta 3 milisegundos más rápido que USB. No es tan significativo de pronto, pero cualquier ayudita sirve, ¿no? Entonces, volviendo aquí, lo que queremos hacer es entrar a los accesorios control y ponerlo en Bluetooth, no en cable, ¿ok? Pero esto solo no va a ser todo, ¿ok? También dependiendo mucho de qué otros accesorios hayan que utilizan Bluetooth, que haya alrededor, si hay muchos, puede interferir un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a pasar, vamos a devolvernos, ¿ok? Y vamos a ir a general. Ahora, en general, vamos a ver qué otros accesorios de Bluetooth tiene el juego, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, tengo cuatro controles disponibles. Uno no quiere tener ninguno, solamente el control que está usando para FIFA. Y es tedioso, porque no hay veces en la casa tiene otros controles, pero si tienes otros controles conectados al Play y están alrededor, así estén apagados, te van a estar jodiendo, ¿no? O sea, va a crear cierto tipo de desbalance en el juego, según lo que dice el hombre, ¿no? Entonces, esto es bueno quitar a cada uno, ¿verdad? De nuevo, esto es algo muy pequeñito, pero como les digo, cualquier cosita en este juego ayuda, ¿ok? Entonces, yo dejo solamente el control que estoy usando, ¿listo? Si ustedes tienen un teléfono que utiliza Bluetooth, es mejor apagarle el Bluetooth a ese teléfono para que no vaya a interferir con el control. Otra cosa, y volviendo aquí a la pantalla, vean, otra cosa de la que él habla es el auxiliar. Ahora, para este control, si uno tiene unos audífonos conectados al control, créanlo o no, va más rápido el juego, ¿ok? Mira, ¿ok? Tiene de 1 a 3 milisegundos menos delay. Con este control es mejor no tener audífonos conectados. Entonces, no sé si alguno de ustedes juega con estos audífonos conectados al... Bueno, no con estos, pero con audífonos conectados al juego o al control, es mejor no tener audífonos conectados según lo que estamos viendo aquí. Y de nuevo, esto es un man que hace pruebas como loco para juegos de Call of Duty, para juegos de FIFA, para un poco de juegos. O sea, lo hace pruebas como loco. Con software y todo donde miden los frames del juego, donde mide el delay del juego, o los milisegundos donde mide todo, ¿ok? Entonces, este man le confío bastante porque el hombre cada que yo hago lo que él dice que hay que hacer, me mejora un poquito el gameplay, ¿no? Hay otro tutorial de mejorar el lag, pero eso de pronto lo hago en otro oído para no extender mucho este, ¿ok? Bueno, lo último que vamos a hacer, ya hicimos lo de... Volviendo aquí, ya hicimos lo del Bluetooth, ya hicimos lo de los settings de video, que era apagar VRR, que era apagar HDR, que si tienen 4K disponible, lo hagan 4K disponible, y ya hicimos lo del auxiliar, lo de no tener un auxiliar. Lo último que vamos a hacer es cambiar el modo de gráficas. Yo había hecho un video de los mejores... de la mejor configuración para el juego, ¿no? Pero el juego ha estado bastante nuevo y uno casi siempre hace lo mismo. Ahora, yo no más, cambiando este modo de gráficas, ya me mejoró el gameplay. Yo no más haciendo eso, sin haber hecho todo lo demás. Yo ya hice todo lo demás, pero si soy 100% sincero, lo que más sentí yo que me mejoró el gameplay fue este último paso que les voy a mostrar. ¿Ok? Eso fue lo que más sentí yo. ¿Listo? Vayan a configuración, ¿verdad? Y en configuración van a... van acá. En configuración del juego se van a ir a modo de gráficos, que es la última pestaña. Ahora, todo el mundo ya ha dicho favorecer la resolución, ¿verdad? Porque si leemos lo que dice ahí en modo de gráficos, gráficos mejorados, este modo proporciona la iluminación mejorada que añade oclusión ambiental contrastada de radios y características gráficas adicionales ajustando la resolución, ¿verdad? Y la otra dice este modo proporciona iluminación convencional sin características gráficas adicionales y solo ajusta la resolución durante las cinemáticas. Ambos modos tienen como objetivo 60 cuadros por segundo, lo que garantiza una experiencia de juego responsiva. Eso es mentira. La experiencia de juego no es responsiva. Los 60 cuadros por segundo sí se mantienen, pero el hombre dice que esta, la de los gráficos mejorados, mantiene los 60 casi todo el juego. ¿Ok? Que cuando uno se pasa a favorecer la resolución durante el gameplay o durante el juego la resolución se baja como a 40, entre 40 y 50 y en cinemáticas lo que dice él cuando son las resoluciones la repetición de gol o el inicio del partido. Eso es 60 segundos por, 60 cuadros por segundo, pero cuando ya uno está en el gameplay varía entre 40 y 50. ¿Ok? Que si uno lo mantiene en gráficos mejorados el juego mantiene en 60 cuadros por segundo. Lo último, y esto es un bonus de lo que no habla el man, es apagan el crossplay. ¿Y por qué? Porque el PC pueden utilizar todos los modos y yo creo que FIFA está cuadrado, si no estoy mal, FIFA o FC está hecho para 120 cuadros por segundo. ¿Verdad? y PC y Xbox ambos tienen la habilidad de utilizar 120 cuadros por segundo. Entonces, ambas consolas por ese lado va más fluido el juego. PS5 está limitado a 60. No sube más de eso y lo dice el mismísimo juego, no sube más de 60 por segundo. De nuevo, Xbox y PC, PC más, yo creo que PC puede ser hasta más porque PC con un muy buen PC el juego va refluido y ya han hecho videos de esto antes. Entonces, este es el último paso, déjenlo en gráficos mejorados porque es nomás esto les va a mejorar el gameplay. O por lo menos lo sentí yo. Yo antes de haber visto este video, yo ya había hecho lo de gráficos mejorados y para mí ya iba mucho mejor y ya después le empecé a hacer lo otro. Bueno, parceros, espero este video les haya ayudado. Les voy a dejar otro por aquí que sé que también les puede ayudar muchísimo. De nuevo, gracias, nos vemos en la próxima. Chao. Pescao.